A través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Transportes expresó su preocupación por la falta de inversión en infraestructura del país, lo que tachan de un problema grave que afecta a todos los guatemaltecos, además de que nuestro país cuenta con la menor cantidad de kilómetros de carreteras por habitantes en Centroamérica, complicando el transporte de personas y mercancías. El presupuesto aprobado por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre no cumple con invertir en las obras prioritarias que beneficiarán a la mayoría del país. Además, la reducción en el monto solicitado es una afrenta a la necesidad urgente de inversión en ella, detallaron a través del escrito. En el comunicado de la Coordinadora Nacional de Transportes, lanzan un mensaje sobre la preocupación del sector transporte por la situación de la infraestructura en Guatemala, haciendo énfasis en que como empresarios y principales usuarios de la red vial, son los que se han visto afectados negativamente por el mal estado de las carreteras y falta de inversiones. En el cierre del pronunciamiento, piden al presidente Alejandro Llamatey que vete el presupuesto que fue aprobado de forma antiética y sin considerar las necesidades apremiantes de los ciudadanos guatemaltecos. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.